¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Svetlana Apostoba. El día de hoy nuestro video va a ser un poco diferente, pero pregunté en mis redes sociales y muchos de ustedes me pidieron que diera clases de ruso. Entonces dije, ¿por qué no aprovecho esa época otoñal o lo que nos queda? Y les enseño unas palabras, unas frases relacionadas con... Así que, ¿estamos listos para revisar el video? Let's know! ¿Qué onda amigos? Si ustedes han escuchado mucho ruso, pues les dan muchas más ganas de platicar en ruso. Entonces, hoy les voy a enseñar algunas frases y palabras para esta temporada otoñal. Y justamente empezamos con las temporadas. Verano en ruso se dice Leta. Leta. De hecho, estuve preguntando como a qué le sonaban y algunos me dijeron que le suena a Leta. No sé cómo se diga, pero Leto, Leta es verano. Otoño en ruso se dice... Otoño en ruso se dice... Luego, invierno. Invierno en ruso se dice Zima. Con Z. ¿O Z? Zima. Zima. Y... ¿Cuál sigue después? Primavera. Ya se me olvida. Primavera en ruso se dice Vezna. Vezna. La verdad es que para esa no supe qué palabra estimular si le suena alguna porque no me la dejan en los comentarios abajo. En México no existe invierno ni como tal, así como otoño o primavera donde sale debajo de la nieve la primera flor. Pero creo que es súper importante que se sepan eso porque en Rusia sí existe. Y además, aunque no lo crean, sí extraño invierno a veces. Como que me acuerdo que llegaba como a menos 25, menos 30 en mi ciudad. Era una locura, hacía un frío impresionante. Pero el secreto es que en la casa hacía un buen de calor, entonces no te morías de frío todo el invierno. Ya aprendieron las temporadas y ahora vamos a pasear. Vamos a comer algo que hace hambre y continuamos con esta clase. Nos encontramos en este lugarcito que es una cocina rápida. De hecho ya me trajeron mis zapatos, tengo hambre. Y si alguno de esos días estáis en unos días ahí perdido, no sabes como a dónde ir, qué comer, puedes decir como... O tengo hambre, llévenme a comer a algún lado y puedes decir como... O tengo sed, té de agua o tal vez algo caliente porque si estás en invierno vas a necesitar tomar algo caliente. Así que eso es yo quiero té. Vas a querer tomar un té o un café en Rusia, créeme. Y ahora sí, vamos a comer. Oigan, justo estamos pensando en hacer como unos cambios en la casa, en remodelar un poquito, cambiar de aire. Y a veces es como difícil escoger qué color queremos, pero ¿por qué no les damos una oportunidad de investigarnos? Ahorita voy a mezclar esa gotita para que salga el color completo. Nos acaban de hacer el color que pedimos, pero como que lo vimos un poquito blanquito, que es este. Queremos algo gris, eso es como blanco-lila. Entonces le va a subir tres gotitas más de negro para ver cómo se ve. Esto es nuevo para mí, así que estoy aprendiendo. Si tú sabes, te felicito, pero yo soy nueva, así que vamos a ver cómo nos queda. Acabamos de comprar pintura y no una. Compramos de tal vez casi todo lo que tenemos que hacer en la casa, así que estoy emocionadísima. Por fin vamos a cubrir todos estos hoyos, todos estos rasguños de ñu. Cómo una pequeña decisión te lleva a algo más, te lleva a un comienzo, que realmente inicies ese plan que tienes en tu cabecita. Así que continuamos con tu plan de aprender ruso y les voy a enseñar los meses otoñales. La verdad me encanta ese nombre de otoñales. Entonces, septiembre se dice Sintyabr. Está complicado lo sé. Sintyabr. Sintyabr. Octubre se dice Ok-tabr. Ok-tabr. Y noviembre, Nay-tabr. Creo que ya es fácil. Septiembre, Sintyabr. Octubre, Ok-tabr. Noviembre, Nay-tabr. Creo que es un trabalenguas en mi cabeza ya esto. Así que ya se aprendieron las temporadas, los meses. Ahorita vamos en camino a la casa y les voy a enseñar unas frases. Por fin en casa. Siento que tuvimos un día un poco largo. Y ya tengo aquí las últimas frases que les quiero enseñar. Hojas bonitas. Creo que... ¿Por qué escogí hojas bonitas? Porque me imaginé como que es otoño. Creo que lo que te imaginas es un bosque como con árboles, con hojas de diferentes colores, cafés, rojas, o sea, verdes cambiando de color, amarillo. Entonces dije, bueno, hojas coloridas en ruso se dice Zvětnýje listyá. Zvětnýje listyá. La primera es T-S. Zvětnýje listyá. Otra de las frases que escogí es ¡Qué bonito otoño! Y eso se dice KAKAYA KRASIVAYA OSIN. KAKAYA KRASIVAYA OSIN. KRASIVAYA es la unión de K con R. KRASIVAYA OSIN. Y como pueden ver también el perro está aprendiendo ruso. O al menos está intentando de aparecer en mi video. Lo cual está logrando. Más que ñus, porque ñus andé aquí caminando. No me lo ñus. Tíelo ñus. Ñus. Niau. Niau. Niau de hecho habla ruso. ¿Verdad, ñus? Niau. Chiquito. Así que continuamos con la siguiente frase. Mira cómo caen las últimas hojas. Creo que eso define más que nada otoño. Así que mira cómo caen las últimas hojas. se dice les voy a dejar la pronunciación si tienen alguna duda igual escríbenme en los comentarios y la última frase es ya casi es navidad ya estamos sonados de navidad a mi me encanta la época navideña de verdad amo ver toda la gente comprando árboles o rentando árboles preparando regalos planeando sorpresas como todas estas películas música navideña no sé como que se siente esa alegría en el ambiente así que ya casi es navidad se dice en ruso почти уже navidad navidad estoy pensando en español почти уже rождество почти уже rождество y bueno amigos este fue el video de hoy lo quise hacer un poco diferente espero que hayan disfrutado si quieren más videos rusos igual déjenme algún comentario abajo me la pasé genial con ustedes espero que ustedes también conmigo aprendiendo ruso y nosotros nos vemos la próxima semana con un nuevo video soy Solana Pustoa síganme en mis redes sociales yo los quiero mucho siempre acá chao y las as 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 ¡Suscríbete!